Tu unción fluye en mí, tu unción fluye en mí Que el poder de tu espíritu fluye en mí Tu unción fluye en mí Tu unción, una vez más Tu unción fluye en mí Tu unción fluye en mí Que el poder de tu espíritu fluye en mí Tu unción fluye en mí Toca mis manos, Señor Toca mis manos, Señor Y mis labios, todo mi ser Que el poder de tu espíritu fluye en mí Tu unción fluye en mí Toca mis manos, Señor Y mis labios, todo mi ser Que el poder de tu espíritu fluye en mí Tu unción fluye en mí Una vez más Toca mis manos, Señor Y mis labios, todo mi ser Que el poder de tu espíritu fluye en mí Tu unción fluye en mí Que el poder de tu espíritu fluye en mí Tu unción fluye en mí Que el poder de tu espíritu, Señor Que el poder de tu espíritu fluye en mí Tu unción fluye en mí Que el poder de tu espíritu fluye en mí Tu unción fluye en mí Tu unción fluye en mí Tu unción fluye en mí El konkur例 de tu espíritu fluye en mí